hola 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 chicos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión vamos a jugar algo bonito vamos a jugar los más populares de la semana vamos a comenzar con los que son en difícil para calentar un poquito esos dedos tan torpes que tenemos y veamos con qué nos encontramos miren este tiene 566 likes dice este es mi primer nivel plataformero denme un poco de retroalimentación espero que lo disfruten veamos qué tal está tu nivel amigo espero que esté bastante entretenido ay 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 hola deisy cómo estás bienvenida chicos de y si no sé si es el chico chica no importa denle una calurosa bienvenida chicos a ver a mano estoy esperando a que comience la cuenta regresiva ay chin si llego no llego ok 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 horrible 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 era por arriba era por arriba me salió horrible no que el nivel esté feo sino que a mí me salió feo a ver así yo imagino que es más o menos así no sé por qué siempre los niveles más populares del experto no del super experto del experto son de plataforma donde la plataforma azul siempre como que les gusta mucho o son los más fáciles de pasar o algo así siempre se tratan de estos chicos la plataforma la plataforma la plataforma la plataforma y la verdad es que si están facilitos está lo pasamos a la primera está primer checkpoint se me fue el internet dice facundo ok santi se me olvidó cómo está aire santi ok hola santi se nos olvida porque cambiaste el nombre a ver ahora es para acá siempre ahorita tenemos dicho porque así aparece el nombre a ver si aquí se puede hacer algo si de igual forma es que estos están facilitos yo creo que por eso tienen tantos likes porque están fáciles de pasar tenía que decir la verdad vamos a continuar a ver así iba a decir que a ver si no por bocón ni modo chicos una vez más una vez más ahí está qué rayos oye reaccione pero si a tiempo reaccione justo a tiempo ya tengo reflejos de felino ah muy bien hubiera estado genial que dieran la vida en especial si te aparece este nivel en el desafío sin fin pero bueno aún así está aceptable genial no genial no estuvo ni bien ni mal simplemente le voy a dar en salir no fue un gran desafío veamos con qué nos encontramos ahora otro plataformero son no sé qué sea eso algo súper cupa trupa este se ve interesante dice es una red es un avión no es súper cupa trupa caizo ligero este promete este promete ahora la pregunta es si deis y es ella o es alguien más los de la plataforma azul qué ah miren plataforma azul que no entendí eso adriel déjenme leer un poquito más ok ahí va ahí va ahí va ahí va una vez más saltas aquí saltas acá en estos niveles ya somos más que expertos chicos está facilito súper cupa esto no tiene nada de súper pensé que iba a ser algo más bonito ay por andar de hocicón por andar ofendiendo a los cupas ahí va una vez más me gustan estos niveles creo que son muy buena práctica en los que ya está todo señalizado sirven mucho para practicar este eso de pegarles a la chihuahua no lo arruiné sirven mucho para practicar eso de pegarle a la izquierda para que se vaya a la derecha es difícil pero con los cupas tan grandes es un poco más fácil bueno en mi opinión no ya hablando en serio esos de plataformas azules son muy populares sí son muy populares al menos en el experto pero ya en el super experto los populares son los kaisos son este los retos más grandes aunque sea los kaisos ligero ¿no? ¿saben qué? allí no hay ningún tipo de prisa lo mejor va a ser esperar balancearme un poco en la garrita me estoy apresurando mucho allí oye nunca me he preguntado nunca me he preguntado si los de la plataforma azul serían populares como shorts nunca lo he preguntado a ver, a ver, a ver sí, nada más era cosa de esperar un poquito no estaba difícil oh wow, eso estuvo genial wow, eso me gustó mucho oh wow, esta segunda parte es una maravilla wow oh increíble esa parte estuvo genial oh wow me encanta este sistema de los pobrecitos kupa como salen en calzones oh wow esta parte estuvo genial fantástica no, pues con ese final esas últimas dos partes el nivel se consagró como uno de los mejores qué buen nivel qué buen nivel aquí está tu genial qué buen nivel así da gusto jugar el Mario Maker increíble no, y aparte miren el pixel pixel art estuvo muy bonito muy bonito miren el récord lo tiene Septi qué interesante el récord lo tiene Septi a ver, veamos con qué no, ¿saben qué? me gustó mucho a ver, vamos a ponerle a este creador niveles publicados qué cosas nos traerá oh, Ivansai Balls mmm, este también es muy popular solo el 279 lo ha podido pasar mmm si está tan bueno como el anterior va a estar buenísimo Spanky Nuts se llama ah, ok 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 ah, no me adelanté no vi la bala de abajo no la vi se ve bueno el nivel ok vamos poquito a poquito miren es que también había empezado un poquito mal yo estúpido ahí estaba la moneda y sí la tomé pero no, no, no solo tenía que usarla como señalización solo tenía que usarla como señal no puede ser me equivoqué Facebook me aparecen muchos videos de plataformas azules speedrun hay muchos hay muchos creadores de maker en Facebook ¿verdad? a mí me han aparecido unos muy buenos ah, muy bien me salió me salió me salió muy bien muy bien muy bien oh, oh, oh aquí es mucho más controlado no puede ser oh, qué padre aquí hay que apresurarse hay que apresurarse oh, oh se van las balas qué padre nivel chicos o sea es como de plataformas pero con cosas no tan plataformeras digamos no sé cómo explicarlo qué genial nivel está increíble me está gustando muchísimo miren nada más la calidad de nivel esto es como pocas cosas que hemos visto chicos en los videos creo que este creador definitivamente se ganó un follow este creador definitivamente se ganó un follow ah, tenía que agarrar todas las llaves tenía que agarrar todas las llaves ¿cuál se me pasó? digo, todas las monedas volver a empezar ay, tan buen nivel y lo arruiné a ver ¿cuál se me pasó? ni siquiera la vi o sí y simplemente la salté por completo hay que estar atento a las monedas a ver, aquí está la primera la usa como señalización ahí está la primera bueno esa fue la primera primer checkpoint y ahora vamos a buscar la segunda y la tercera yo imagino que aquí va a haber dos ¿dónde estaba chicos? ni siquiera presté atención miren es que aquí hay una ah, sí ay cuando la vi dije es que entonces yo creo que debí traer un trampolín pero no creo que sea importante con razón no, 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 no no, no no, no, no bueno fue mi culpa por no haber investigado pero aún así hubiera puesto una pequeña señal no puede ser ahí está uno dos ¡no! ¡no! lo arruiné al final ya era lo último bueno ya ahorita lo recuperamos en el short no se va a ver a ver ¡ay chin! creo que ya empecé mal creo que ya empecé mal creo que ya empecé mal no, no es cierto no es cierto vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien bien, bien, bien bien, bien es un poco difícil atinarle a estas balitas pero lo logramos aquí está la última moneda ahora sí podemos entrar a la puerta final ¿qué es esto? una prueba ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? interesante ¡oh! genial nivel chicos definitivamente este creador se ganó su like se ganó su follow estuvo muy muy bueno ¡ay, ay, 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 aquí está tú, genial salir ¡qué buen creador! ¡qué buen creador! a ver, vamos a darle su follow ahí está su follow genial veamos ahora vamos a continuar con los más populares a ver si encontramos algo ¿saben qué? ahora sí ya vamos con los de muy difícil ahora sí vamos con los de muy difícil de la última semana ahora sí ya nos toca sufrir chicos dice en el camino correcto 52 personas le han dice ¿qué hizo ligero? ligero como las nubes 89 personas lo han podido pasar nada más el 3.18% veamos veamos qué tal gracias por los GG's chicos gracias por los GG's la música que me enamora la música que me enamora hoy, hoy no, me adelanté mucho me adelanté mucho chicos de experto a super experto hay un gran cambio de ritmo todo es más rápido todo es más frustrante todo es como más de reaccionar rápido me estoy adelantando mucho ay era hasta acá era hasta acá maldición era hasta allá o no o no no ah miren aquí se necesitaba la P allí se necesitaba la P sí, sí tenía que ir por ella bueno ya ni modo una vez más chicos no me voy a cansar nunca de escuchar esa música bueno tal vez sí si me la pusieran siempre tal vez sí me hartaría pero aún así me encanta me encanta es lo único que quiero enfatizar ahí está ah eso era no estaba tan difícil ok ok de eso se trataba a ver aquí vamos ahí está perfecto no 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 puede ser me está dejando muy atrás wow qué buen sistema chicos no porque salté le apreté los botones a lo loco y salté no qué buen sistema aquí aquí siempre chicos de por sí me cuesta trabajo esos de pegarle y después subirte al bloque y ahora con velocidad no puede ser no 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 esto va a estar de risa chicos no ahí está ajá bien ahora sí me salió no me patiné demasiado pues es que qué tiene Mario en las patas tiene mantequilla o qué no puede ser ahí sí llegó no llegué no llegué rayos estoy intentando subir por la izquierda ni siquiera voy a alcanzar nunca no chicos lleva demasiada velocidad es muy difícil atinarle de verdad me pregunta David ¿no podías entrar a ningún tubo? creo que no creo que no miren ahí me patino demasiado y ni siquiera puedo subir es que como la plataforma te está llevando a la derecha si tratas de hacer algo hacia la izquierda no puedes te tardas mucho miren como ahí subirte a ese esa plataforma no es nada difícil pero como vas hacia la derecha se complica ok otra vez salté sin querer dime que sí llegó ay estuvo cerca nada más era cosa de aventar el caparazón no tomar tanto tiempo no puede ser porque así lo quisieron gracias por perderse el tiempo ¿qué? se supone que Mario tiene bigote eso sí es muy cierto eso sí es muy cierto Mario pequeño tiene Mario pequeño y Mario grande tiene bigote porque las limitaciones de los gráficos en ese entonces eran muchas y entonces para poder diferenciar sus ojos su nariz y pues prácticamente toda su cara por eso le dibujaron la raya en medio que es un bigote para poder saber ah esta es la nariz estos son los ojos esta es la boca aquí acaba la cara bueno aquí acaba el mentón aquí empiezan los ojos etcétera ya me tengo que ir les deseo toda la suerte muchísimas gracias Darío por pasarte que lo hayas disfrutado y nos vemos en una siguiente ocasión gracias 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 chicos no puedo subir me cuesta mucho trabajo me cuesta muchísimo trabajo a ver ahora si concentrado está sencillo el nivel se ve sencillo como de pues nada más es saltar apretarle pegarle pero aunque no lo crean esta barra moviéndose hace todo más difícil todo mucho más difícil creo que el único truco es hacer todo muy a la derecha para poder agarrar un poco de vuelo a la izquierda tal vez ese es el truco tal vez muy bien estúpido se me fue al otro lado ay miren ya aquí era el final ya aquí era el final no ya era lo último no ya tienes switch ya tienes switch que genial y que juegos te compraste a ver a ver a ver a ver con razón habías estado tan ausente estabas jugando mucho yo imagino ok ahora si lo activamos corremos para acá muy bien al fin al fin pudimos pasarlo primer checkpoint este sistema de la plataforma azul cambia totalmente ok muy bien creo que vamos muy bien ay no pensé que se iba a alcanzar sin saltar rayos pregunta adriel que juegos tienes osito el moderador del canal chicos para los que están viendo el video se acaba de comprar su switch y le estamos preguntando que juegos tiene todavía no he comprado juegos pero si me descargué unos juegos gratis ah como el fall guys por eso dijiste ahorita lo de fall guys ah interesante nice 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 a la vez si se antoja un fall guys no ay 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 una vez más chicos estoy tratando de adelantarme un poquito y me voy para abajo sé que ya tengo el camino asegurado hacia la oruga y empiezo a adelantarme y todo se va muy al traste ahí está nos volvemos a subir agarramos el bow muy bien creo que todo va muy bien oh oh entiendo genial nivel ese sistema de la plataforma moviéndose es complicado pero estuvo muy bien ah se merece su like aunque me hizo llorar un poco me hizo llorar un poco vamos ahora con quien nos encontramos este dice joy as an act of resistance eh alegría como un acto de resistencia algo así un hermoso plataformero simplemente hermoso dice o adorable muy bien fortnite rocket league fall guys pokemon unite comprarme el mario ex deluxe ah muy bien el mario kart yo todavía no recupero mi mario kart pero bueno no importa chicos empezó sencillo pero ese ese pico complicado ese no estaba tan complicado pero yo me la puse difícil solito bien dime que si llego si llegue pero también la piedrita llego hacia mi a ver ay choque con el techo corre ahí el truco era hacer todo muy rapido no vieron como el honguito quedo a una milésima de distancia no milésima no es como a un pixel de distancia me está gustando el nivel me está gustando el nivel ok corre 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 que nadie te pueda alcanzar rayos por un poquito un poquito nada más un juego por mes porque están bien caros siento que aún comprando un juego por mes ya es bastante yo yo en total nada más tengo dos juegos chicos no he comprado más y siento que porque no quiero más obviamente uno de ellos es el mario maker se me olvidó girar tengo mario maker y tengo mario kart son los únicos en su momento también tuve animal crossing y también tuve smash creo que ya lo he comentado varias veces y splatoon 2 pero si me gustaron pero si me gustaron pero no sé o sea yo siento que con mario maker tengo más que suficiente porque es el que más me gusta incluso también ustedes saben que tengo play 5 y me encanta mi play 5 obviamente pero este no sé juego muchísimo más mario maker muchísimo más para mí es mi juego favorito del switch del switch no no de la vida de la vida si tengo muchos otros que me gustan más que por cierto chicos david no ha jugado un celda nunca y entonces ay rayos me equivoqué yo le estaba recomendando ah pues deberías jugar este el primero deberías jugar este primero el mayor asca a mí me gustó el minish cap él quiere jugar el no me acuerdo si cómo se llama si oracle of season zone no me acuerdo cómo se llama el que hicieron el remake hace poquito oracle of ages no eso es otra cosa ¿verdad? bien 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 ahora sí llegué ah bien primer checkpoint genial genial y voy y lo arruino rayos y si era tan listo ¿por qué se murió? ok ahí va uno dos había una señalización de hacerle dos veces seguí la señalización ah es que contaba dos veces como desde la primera ¿no? esta es una y aquí ya esa era la segunda no había forma de saber eso no reaccioné muy tarde chicos ahí va una vez más una dos al parecer muy bien concéntrate concéntrate ese sistema me gustó ay chin 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 oh y esto ¿cómo lo voy a lograr? estuvo cerca de morir muy cerca de morir no puede ser ¿cómo fui y perdí en lo último? a ver uno dos tres cuatro cinco ahí está esto no está tan difícil siempre que digo eso yo soy un cobarde ay siempre que digo no esto va a estar facilito bam voy y lo arruino bien 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 ay de ninguna forma de ninguna forma todo cambió y pues fue más sencillo para mí así ahora aquí viene en esto en esto es donde se va a poner difícil a ver a ver a ver otra vez otra vez otra vez ay bien me costó trabajo esa última parte pero estuvo genial 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 ay tiene una foto del link y nunca jugó a Zelda ah de veras es que le gusta a él mucho a él le gusta mucho pero no no los ha jugado este o al menos no que yo sepa no que yo sepa ah genial sí 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 estuvo genial este nivel muy bien muy bien el siguiente yo creo que el que sigue es el último no nos hemos encontrado con un impasable y por cierto ayer pasamos dos impasables eh block party ¿qué es eso? para ver a Zelda first time un checkpoint team jump no sé a ver este que dice pipeline playground no sé se me antoja más este solamente el 1% lo ha pasado es que aquí en el trabajo se hace más fácil links awakening ah sí ajá exacto dice este Adriel yo quisiera yo quisiera comprar un juego al mes yo también hasta me conformo con un juego de 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 cuánto no sé un juego de ¿cómo? precio en dólares ¿cuánto sería? como de 25 dólares me conformo con un juego al mes ay guau esto va a estar complicado un juego de 20 dólares al mes con eso ya me doy por bien servido ah que hablando de gastar dinero en juegos chicos hablando de gastar dinero en juegos chicos ya se viene el Spider-Man 2 estoy muy emocionado ya quiero que salga se ve que va a estar buenísimo buenísimo ese nivel de verdad que sí no de verdad que vi el trailer y dije esto esto es lo máximo esto es lo máximo ah chicos este nivel creo que va a ser el primero en hacerme llorar a ver ay guau no guau 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 vieron que nivelazo ay me doy cuenta que el Minecraft está en Switch ah sí sí está en Switch no puede ser chicos vieron que nivelazo híjole me tardé allí un poquito no reaccioné a tiempo también dicen chicos no sé si son fans de la saga tal vez no tal vez sí no lo sé pero dicen que el nuevo Final Fantasy dicen que está increíble la verdad es que tengo muchas ganas de bajar el demo para ver si de verdad está tan bueno pero dicen también que este ay no puedo saltar rayos dicen que eh dicen que puede cambiar la industria yo no entiendo o sea lo están alabando mucho desde que salió a rayos no vi la señalización desde que salió están diciendo no es que este juego si de verdad se ve así si de verdad corre así este estamos ante algo grande todos dicen eso chicos me impresiona me impresiona mucho de verdad chicos creo que este de verdad no tiene trofeos ni logros eso sí es lo malo del Switch ay no está muy bueno el nivel pero lamentablemente no no este está del de los impasables para jugar después echarle más ganitas después sí 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 ahorita ya tenemos que terminar esta sesión de juegos chicos lamentablemente si nos llevamos un impasable a ver a ver a ver bueno chicos muchísimas gracias por seguirme el día de hoy vamos a continuar con una siguiente transmisión en otro día cuídense mucho chicos nos vemos en la siguiente bye 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 bye